Hola docentes innovadores, en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo descargar e instalar telegram en el computador paso a paso y al final del vídeo te muestro dos trucos de telegram que quizás no conozcas. Si te apasiona crear tus clases de forma innovadora y con herramientas tip estás en el canal correcto es por eso que te invito a que te suscriba el canal y pulsa en la campanita para recibir todos los vídeos que publicamos. Dicho esto podemos comenzar tal como indica en su portal web telegram es una aplicación de mensajería enfocada en la velocidad y seguridad telegram se puede usar en todos tus dispositivos al mismo tiempo con telegram puede enviar mensajes fotos vídeos y archivos de cualquier tipo también podemos crear grupos de hasta 200 mil personas o canales para hacer difusiones a audiencias ilimitadas en la descripción de este vídeo y en el primer comentario le dejo un vídeo que explica cómo crear canales y grupos educativos desde el celular en telegram y paso a paso para instalar telegram en el computador debemos ingresar a nuestro navegador web y escribir telegram escritorio o telegram desktop y clic en la url que nos sale de primero desktop.telegram.org en la descripción de este vídeo te dejo el link para que te sea más sencillo acceder a la web principal una vez dentro de su sitio web podemos descargar telegram para la versión de nuestro sistema operativo para descargar telegram a nuestro computador vamos a pulsar en descargar para windows en este caso que estoy utilizando el sistema operativo windows automáticamente inicia la descarga y tiene un peso de 25.7 mega también podemos descargarlo de forma portable o para otro sistema operativo como mac o linux al dar clic sobre mostrar todas las plataformas podemos ver las diferentes plataformas en donde podemos instalarlo una vez se haya descargado debemos dar doble clic de forma rápida sobre el archivo ejecutable luego debemos elegir el idioma voy a dejarlo en español y clic en aceptar ahora debemos elegir la ubicación donde se instalará voy a dejarlo por defecto también en este espacio nos indica el espacio requerido para su instalación que son 76.1 megabytes que necesita para poder instalarse en nuestro computador y luego clic en el botón siguiente clic en siguiente nuevamente si queremos crear un acceso directo lo dejamos tal cual y damos clic en siguiente por último vamos a dar clic en instalar su instalación es súper rápida una vez haya finalizado simplemente damos clic en el botón finalizar y listo ya hemos instalado telegram en nuestro computador vamos a realizar algunas configuraciones para poder usarlo en nuestro computador vamos a dar clic en star mensaje en el caso de hacerlo de manera en inglés pero justo debajo yo puedo cambiar el idioma en este espacio podemos escarnear el código qr con nuestro celular o loguearnos con el número de celular pulsando en la parte donde dice phone number o número de celular en el caso de que lo hayan cambiado a español en este caso voy a pulsar en loguearme con el número de celular y nos saldrá la siguiente ventana aquí debemos escribir nuestro número de celular y pulsar en el botón next o siguiente luego nos va a pedir un código telegram nos envía un código al número de celular que acabamos de colocar en el paso anterior debemos escribir ese código aquí donde dice your coded o tu código y luego clic en el botón siguiente luego de colocar el código y listo ya podemos usar telegram en nuestro computador voy a cambiar de color y para eso me voy al menú es decir en las tres rayas y bajo hasta donde dice modo noturno de esta manera yo puedo cambiarlo a color negro en ese mismo espacio podemos crear canales y grupos si deseas crear canales y grupos educativos en la descripción del vídeo y en el primer comentario le dejo un vídeo que explica cómo hacerlo desde el celular gracias por permanecer hasta el final del vídeo y como lo prometido es teuda paso a explicarte dos trucos que quizás no conozcas de telegram a veces navegando nos encontramos con una web o algunos recursos que nos parecen súper interesante y queremos guardar para luego verlo con más detalle y es por eso que aprovecho para comentarte el primer truco telegram nos da la posibilidad de enviarnos mensajes a nosotros mismos y eso es algo genial interesante súper interesante si le muestro la gran cantidad de mensajes que me envío constantemente aprovechando el máximo este elemento su uso es simple en el buscador de telegram colocamos mensaje guardado e ingresamos y ahí podemos enviarnos todos los mensajes que queremos y lo mejor es que todos se guarden la nube y no consumen nuestra memoria del celular el segundo truco es la opción de programar mensajes y esto es algo milagroso para todos los docentes pues podemos programar los mensajes de cada día por ejemplo si podemos programar buenos días que enviamos a diario o el cierre que hacemos constantemente a diario lo podemos programar para que se envíe de manera automática y así no estar pendiente en ese momento en fin con este truco solo nos faltaría nuestra imaginación para poder aprovechar al máximo el envío de mensaje de manera programada es fácil hacerlo escribimos el mensaje en el grupo que queremos enviarlo de forma programada y dejamos presionado el botón de envío y ahí podemos asignar día y la hora que queremos enviar el mensaje esto es en el caso de que lo estemos haciendo desde el celular si lo estamos haciendo desde el computador entonces en el botón de enviar mensaje damos clic derecho y ahí en programar te invito a dejarme un comentario explicando qué te ha parecido estos trucos y cuáles has implementado recuerdas suscribirte darle me gusta y compartir hasta la próxima